¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado del sistema antipuerta ATP-ADP? Es el que estaba, ¿está bien? Pero para ello requerimos primero lo siguiente. El monato va a dar oxalacetato. Para ello va a requerir NAC, NAC-H, flamin mononucleo, ¿cierto? Y transporta los electrones, ¿cierto? Este hidrógeno, ven acá, ¿para qué? Para poner ATP sin casa, formar ATP. Pero este ATP tiene que pasar, ¿cierto? Ahora se va a sacar el sistema antipuerta ATP-ADP. Es decir, saca el ATP que se ha formado acá, ¿cierto? E ingresa el ADP que ya habíamos mencionado anteriormente. Estos son los complejos. Esta es la matriz, este es el espacio intermembrana, es el complejo 1, el complejo 2, es el complejo 4 y el complejo 5. Lo que pueden ver ustedes es, miren, el paso de electrones, ¿está bien? Y acá van a ustedes a observar el ingreso de electrones. Y este ingreso de electrones en el complejo 5, ¿me va a salir para qué? Para que con la presencia del ADP más el sulfato inorgánico, se formen 3 ATPs. Algo muy similar, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. ¿Está bien? Este es el espacio intermembrana, ¿de acuerdo? Este es la membrana externa, este es el citosol, y este es la matrimitocondrial. Entonces, acá hay el complejo 1, usa NAD, nos forma NADH, más un hidrógeno, ¿está bien? Y estos van a ir pasándose uno a otro, hasta llegar al oxígeno. La idea general de este sistema es que los electrones van a ir pasando de un complejo a otro, ¿sí? Hasta llegar al punto final. Algo muy similar, ¿de acuerdo? El potencial, la diferencia de potencial eléctrico, ¿para qué? Para la síntesis de P, multiplicada por la fuerza de los protones, ¿está bien? Igual, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, ¿bien? Y, ¿qué observamos acá? El pase de electrones. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intermembrana. ¿Bien? Y, finalmente, el paso, ¿no? Miren ustedes, pasa acá, pasando, ¿cierto? Va pasando, pasan electrones, pasan electrones, ¿bien? Y, finalmente, este electrón pasa para acá. Pero este electrón que pasa para acá, recuerden ustedes que sirve para qué. Para que, con apoyo del ATP y el fuertilogénico, formen ATP. Ahora, para explicar cómo ese ATP pasa de un lado a otro, ¿está bien? Deben asociarse con complejos de isopotenciales, ¿bien? El transporte de electrones de un componente a otro, no modifica, sencillamente, el potencial redos, estándar de complejo en su conjunto, que es lo que vimos inicialmente, ¿de acuerdo? Cuando vemos los potenciales redos de cada uno de los componentes de la cada transportador de electrones. La distancia entre los transportadores debe ser pequeña, lo que permite el continuo paso de electrones. Es decir, tiene que estar uno, no, pues, tan necesariamente el otro, pero sí el próximo. Porque al ser próximo, obviamente, pueden, digamos, saltar. Pero si tenemos uno acá y el otro en la otra esquina del agua, ¿está bien? Para que puedan pasar el electrones de acá a allá, va a ser mucho más difícil. Por cuyo objetivo, el electrones debe pasar de un estado al otro, pero tiene que haber cierta proximidad. ¿Bien? Probablemente no se han entrado los grandes porque en grupos de dos. ¿Uno junto al otro y van saltando? El uso de individuos específicos es lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué hace con la cadena transportadora? Al final, lo desacopla. Pero justamente son estos individuos específicos, entre los cuales hablamos del cianuro, el monóxido, el cabrón, los que han permitido finalmente dilucidar cómo es esta cadena transportadora y el vector y cuál es la secuencia de sus componentes. ¿Está bien? A través de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando les he pasado la lámina respectiva, había ciertos desacopladores. Y al colocar esos desacopladores es que ahí se detiene el proceso de la respiración. Ya no sigue, por ejemplo, citopomo C, ya no sigue citopomo A. Entonces, ¿quién fue? Por ejemplo, fue la rotelona, a carambas. Hasta ahí nomás llegó y esa es una de las maneras como se ha logrado identificar. ¿Bien? Así mismo con cada uno de los componentes. Por ejemplo, el cianuro, ya casi hasta la fase final. Está bien cianuro y monóxido de carbono. Vayamos a la fosforilación oxidativa. Es un proceso en el que la energía libre, que es liberada cuando los electrones de tracción a través de la cadena respiratoria, se va a atreplar, ¿cierto?, a la formación de ATP. ¿Recordarán ustedes la imagen en la cual hay una unidad de ATP, ¿cierto?, con un hidrogenión, perfecto, ahí es, principal fuente de energía de aceros aerobias, y la hidrogenión desacoplada, la energía libre puede liberarse con calor. Me olvidan documentarles, en esa secuencia, cuando se desacopla, la cadena transportadora de electrones, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto, ¿de acuerdo?, liberación de calor. Y hay una patología justamente caracterizada, que se denomina hipertermia maligna, que la vamos a ver al final de la clase del día de hoy. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante también saber qué sucede con esa cadena transportadora de electrones cuando es desacoplada. En casos extremos, puede ir hasta la muerte. ¿Cuál es la relación furfato-oxígeno que tiene que haber? La relación furfato-oxígeno o ADP-oxígeno es medir el número de acuerdos de LP formado por un formato de oxígeno utilizado, ¿está bien? El NADH ingresa a la cadena respiratoria y se forman tres ATP, cuando ingresa el NADH. Pero cuando ingresa el FAT-H2, se forman solamente dos ATP.